Teníamos la lucha ruleta rusa para determinar a los contendientes número uno por los campeonatos mundiales en pareja. Esta era la final. El jefe tribal dos aplaude a sus muchachos, bien orgulloso. Y también bien tramposo porque veíamos cómo atacaba al pobrecito de Dawkins. En un momento el troglodita decía No, de verdad, qué fuerte cuando se ponen en ese modo. Luego veíamos cómo el troglodita torturaba al pobre Ángelo Dawkins en la cuerda. De verdad, bien marrullero, bien tramposo. Y otra vez, trampa del tribal chip dos. En realidad le metí un sopapo ahí al pobrecito del Dawkins. Pero los Street Profits remontaban con una super plancha del Monte Sinos Fort al Tamal de Tongo. Y se venía un falso final. Teníamos a los campeones DIY mirando atentos el combate que se desarrollaba. Ya que uno de ellos dos iba a ser sus retadores. En un momento los muchachos empiezan a atacar al Ángelo Dawkins. De verdad, pobrecito, le han estado dando duro. Y se venía el spot de la noche. La super bala de cañón de Monte Sinos Fort hacia todos allá afuera. De verdad, es un grande, en serio. Monte Sinos Fort es un grande y seguro que en solitario va a ser todo una locura. Ruge Montes Fort por la hazaña que acaba de hacer. Intentaba hacer otra vez la plancha, pero nada, fallaba. Tama Tonga se salía. Y entraba el Umaga 2 que le hacía un lazo que lo mandaba a volar. Topetazo para el Dawkins y ya sacarlo de la lucha. Super kick para el Monte Sinos Fort. Zambullida Samoana. Oye, de verdad, ¿y cómo lo explica este señor? O sea, primero lo eleva hasta arriba, luego lo baja a sus hombros y se estira con todo. Sin miedo al éxito. Salto mortal invertido. Moon South Samoana. Uno, dos y tres. Final, señores. Se acaba la lucha y teníamos a Deep Bloodline como los ganadores y retadores contendientes a los títulos en pareja. Y ya. Definitivamente, Deep Bloodline se va a llevar a sus títulos. Porque no hay forma en la que DIY les haga frente. Salvo que sea con trampas, salvo interferencia de Cody. O no sé, regrese Jimmy Uso. Pero veo muy, muy difícil. Lo más seguro es que se lleven los campeonatos. Y bueno, yo siendo honesto, sí me gustaría que se lleven los campeonatos. Porque de alguna u otra manera, nadie puede negar que el Troglodita, Umaga 2, o sea, Jacob Fatou, impone respeto. O sea, él es el verdadero jefe tribal. Él es el verdadero tribal chief. De verdad, realmente su personaje se hace sentir a el lobo samuano, ¿no? Y ya. Este video dura, creo que 4 minutos, no sé cuánto hice. 4 minutos y 40 segundazos. Domingo, señores. Felices fiestas patrias para los que vivimos aquí en Perú. 28 de julio. 28 de julio. Secretaria de integración. 24 de julio. Eduardaje de integración. 5 minutos y 40 de julio. Gracias.